bueno una vez hemos hecho el soporte para cualquier tipo de adaptador de carrete que ya lo hemos visto y hemos montado lo que es el trípode de gopro aquí se podría montar también el de tornillo with work directamente para tipo cámaras de acción de tipo intoba que en vez de ir con sujeción tipo pro va sujetado directamente con el tornillo with work entonces vamos a hacer el siguiente bricolaje para lo que sería tubos de carbono sin guía o tubos de aluminio sin guía o sea tubos redondos completamente aquí tengo un retal simplemente para que veáis cómo queda el tutorial la casa homer en sus tipos de carretes tipo el homer max 30 o más 50 o de otros tipos tienen montados aquí lo que es el adaptador de homer caiman espora también vende lo que es el adaptador para escalibur caiman creci y beuchat para este modelo también también hacen lo que es un adaptador universal que es una pieza completamente redonda que lleva un adaptador arriba en redondo entonces eso lo podemos utilizar esa base que se puede comprar en cualquier establecimiento de pesca se puede montar directamente para utilizarla de soporte de gopro o de soporte de cámara de acción aquí tenéis lo que es el retal de carbono de la lámina de carbono que hemos hecho previamente antes ya acoyada con los dos tornillos y con el soporte ese que os comento vale este ya os digo que queda bastante fiable no se mueve para nada y tienes un soporte bastante ligero para fusil ventajas de este tipo de soporte universal es que podéis montar la cámara bastante más hacia delante o sea casi a ras de las gomas con la ventaja de que la filmación siempre queda el pescado más cerca de la imagen fijaros lo voy a desmontar para que lo veáis para el premio montaje son los dos tornillos Allen lo que os he comentado y aquí interiormente lleva lo que es una tornillería Allen con una tuerca aquí interior entonces esto simplemente para montarlo directamente al tubo aflojáis y volvéis a apretar y ya lo tenéis montado y este sería el soporte para un fusil de gomas de tubo circular completamente también tenéis un tipo de soporte de estos que lo hacen para fusil o neumático o fusil de aire la ventaja es que podéis utilizar la misma base de carbono con ese tipo de soporte y podéis hacer una base para el fusil de aire para montar la cámara bueno pues aquí tenéis lo que es el soporte directo para tubo redondo completamente directamente